Y pasamos a una excelente noticia porque tiene que ver con las escolas ocurrentes. Ustedes saben que fueron inauguradas, fueron creadas por el Papa Francisco. Aquí en Córdoba hay una sede, se inauguró en el año 2020 y ahora comenzó a funcionar. Esta es la palabra de su rector, el doctor Hugo Yury. Bueno, esta es la primera actividad presencial que hace en la Argentina la Universidad de Sentidos. Ha hecho actividades presenciales en Rumania, obviamente en Roma, en el Vaticano. Ha hecho algunas otras, bueno, ahora no me acuerdo cuáles son los países. Pero esta va a ser la primera actividad presencial junto con la Universidad Nacional de Córdoba, con el área de extensión, en esta nueva manera de ver las universidades que es que tienen que llegar al 100% de la población. Y esta universidad muy particular que es la Universidad de Sentido, que tiene relación a través de escolas que pasó a ser de una fundación, a ser un movimiento global que tiene relación con 600.000 escuelas del colegio secundario. Escolas va hacia los secundarios y esto es hacia los mayores del secundario. Así que junto con Edisur tenemos, iniciamos con un curso sobre construcción en seco, pero tenemos otros cursos. Pero bueno, simbólicamente este es el primero de los cursos y que van a ser muchísimos presenciales, pero digamos el 99,9% de los alumnos de esta universidad tienen que hacerlo virtual, no hay otra manera. Como les digo, nosotros hemos estado dando cursos en Mozambique, en el interior de Haití, en Nueva York, en México, en Ciudad de México, en las periferias, pero todo virtual desde el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba en acuerdo con la Universidad de Sentido.